¿Qué tal familias nicaragüenses? Bienvenidos a nuestra edición de hoy viernes 8 de noviembre del año 2024. Nosotros iniciamos en estos momentos con nuestras informaciones. La Asamblea Nacional, presidida por el doctor Gustavo Porras y autoridades del municipio de Matagalpa, en conmemoración del 48 aniversario del tránsito a la inmortalidad del jefe de la Revolución Popular Sandinista, depositaron ofrenda floral en el monumento de los comandantes Carlos Fonseca, Amador y Tomás Borges, ubicado en esa ciudad. Una flor para Carlos. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, presidida por el doctor Gustavo Porras, los jefes de bancadas con representación política en el Poder Legislativo, depositaron ofrendas florales en los monumentos de los comandantes Carlos Fonseca, Amador y Tomás Borges Martínez, fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en conmemoración del 48 aniversario del tránsito a la inmortalidad del padre de la Revolución Popular Sandinista. Bien dijo Tomás, Carlos es de los muertos que nunca mueren. Carlos siempre presente en esta Nicaragua libre y luminosa. Carlos, estamos cumpliendo con Daniel al frente, con Rosario al frente. Carlos, estamos siguiendo tus enseñanzas y tus orientaciones y seguiremos cumpliendo. Vamos adelante en una Nicaragua nueva, linda, segura, en paz, solidaria. Una Nicaragua para todos. ¡Vive el comandante Carlos Fonseca! ¡Viva! Las diputadas y diputados del Departamento de Matagalpa también homenajearon al comandante Carlos Fonseca. Con mucho orgullo estamos rindiendo este homenaje al comandante Carlos Fonseca, un matagalpino que ofrendó su vida y su sangre por la libertad de nuestra patria, que luchó por la soberanía para que tuviéramos patria y tuviéramos paz, que es la paz que hoy estamos defendiendo. Desde ese gran legado de lucha que él nos dejó, estamos aquí rindiéndole homenaje. Carlos, terco e indeclinable, la luz de tus profundos ojos azules parecen mostrarnos el camino a las nuevas generaciones, que deseamos construir una patria libre y en paz. Con cámara de Ronald Ruiz, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Acto seguido, la Asamblea Nacional celebró una sesión especial en homenaje al comandante Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y padre de la Revolución Popular Sandinista, en ocasión de conmemorarse el 48 aniversario de su tránsito a la inmortalidad. La cultura, el baile, nuestra idiosincrasia fue genuinamente representada por los grupos de danza de la ciudad de Matagalpa que dieron apertura a la sesión especial en homenaje al comandante Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y padre de la Revolución Popular Sandinista, en ocasión de conmemorarse el 48 aniversario de su tránsito a la inmortalidad y continuación de la cuarta sesión ordinaria de la 40 legislatura de la Asamblea Nacional. Y estamos aquí para conmemorar al jefe de la revolución, el 48 aniversario del tránsito a la inmortalidad del jefe de la revolución popular sandinista. La revolución popular sandinista que es revolución de todos los nicaragüenses. No sólo de nosotros los sandinistas, es de los sandinistas, es de todos los nicaragüenses. Y esas son las enseñanzas. Las enseñanzas del comandante Carlos, las enseñanzas del comandante Tomás, las enseñanzas de Daniel de Rosario. Este es una patria de todos. Y en tiempos recientes no podemos olvidar las palabras del comandante Daniel. Aquí nos quedamos todos para construir la patria que soñó Carlos. El alcalde de Matagalpa dio la bienvenida a la junta directiva, diputadas y diputados de la Asamblea Nacional, a quien el pueblo matagalpino los recibió con mucho cariño y hospitalidad. Los matagalpinos nos sentimos muy contentos y muy contentos porque la Asamblea Nacional tomó la determinación de desarrollar esta sesión en homenaje al comandante jefe de nuestra revolución popular sandinista, comandante Carlos Fonseca en Matagalpa. Un aplauso para nuestra Asamblea Nacional porque esto nos ratifica que es una asamblea popular, es una asamblea del pueblo que sesiona hoy con el pueblo y para el pueblo de Nicaragua. La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional hizo referencia al programa histórico del Frente Sandinista, obra y pensamiento del comandante Carlos Fonseca Amador recogido en nuestra constitución política acerca de nuestra soberanía y autodeterminación, reafirmando el compromiso del Parlamento de seguir impulsando los instrumentos jurídicos que contribuyan a la paz y a la defensa de nuestra soberanía y autodeterminación. Y hoy le decimos que tu propuesta, comandante, para nosotros constituye un verdadero mandato y estamos promoviendo una política exterior independiente, libre del sometimiento imperial, que promueva la colaboración entre los pueblos, que logre una verdadera unidad de los pueblos centroamericanos en la búsqueda de nuestro desarrollo, sin admitir manipulaciones, injerencismo extranjero en los asuntos internos, sin atropellos y sin usurpaciones. Hoy es cumplido todo este mandato, comandante Carlos, por nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, liderado por el comandante Daniel y la compañera Rosario. Comandante Carlos, hoy en tu Nicaragua que amaste y por la cual diste tu preciosa sangre, te dice que con la revolución, las niñas, los niños, los jóvenes y las familias viven en paz, con bienestar, seguridad, comprometidos con la defensa de nuestra soberanía, porque a como bien lo dijiste, somos los descendientes de Sandino y como tales, lucharemos sin escatimar sacrificios para que tu sueño de una patria libre y un pueblo feliz siga siendo realidad. Para el canal parlamentario, les informó Jonathan Castro. Y durante esta sesión especial, la Asamblea Nacional en cumplimiento al mandato del comandante Carlos Fonseca Amador de seguir cimentando la revolución, aprobó unánimemente el acuerdo de facilidad de crédito para la construcción de una planta fotovoltaica en la ciudad de Masaya, que mejorará el servicio de agua potable a los protagonistas de esta revolución. Garantizar el derecho al agua potable, el saneamiento y el alcantarillado sanitario son parte de los derechos esenciales contemplados en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026 que impulsa el gobierno sandinista. A solicitud del presidente de la República, Daniel Ortega, diputadas y diputados de la Asamblea Nacional aprobaron de manera unánime el decreto de crédito suscrito entre la República de Nicaragua y la empresa china Communication Construction Company Limited de la República Popular China para financiar el proyecto de construcción de la planta fotovoltaica para la operación del sistema de NACAL en el municipio de Masaya. El funcionamiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de NACAL implican altos costos operativos, destacando especialmente el consumo de energía eléctrica que asciende anualmente a 63.27 millones de dólares. Esto posiciona a NACAL como uno de los principales consumidores de energía a nivel nacional. En respuesta a esta situación, se ha propuesto la construcción de una planta fotovoltaica para apoyar la sostenibilidad de estos sistemas y generar ahorros significativos en su operación. El presidente de la Asamblea Nacional explicó que la aprobación de este decreto lleva bienestar a las familias nicaragüenses, al igual que la educación, la salud gratuita y de calidad, transporte y energía y todos los proyectos que son para el bienestar y desarrollo de las personas, familias y comunidades. Mencionamos vivienda, agua potable y saneamiento, carretera, puente, seguridad alimentaria, comunicación, comunicación la de hoy con internet, gratuito en los parques. Justicia social se llama eso. Y eso nos dijeron, nos orientaron y Daniel nos está guiando. Pero todo eso con principios básicos de todo lo que estamos aquí, que son dignidad, independencia, soberanía, seguridad y paz con bienestar. Por eso estamos aquí y eso es el camino para rendir el verdadero homenaje que se merecen todos nuestros héroes y mártires, todos nuestros fundadores y en especial nuestro comandante en jefe, Carlos Fonseca. ¡Viva Carlos Fonseca! La construcción de esta obra beneficiará a casi 4 millones de personas que corresponden a los consumidores activos atendidos por ENACAL. Para el canal parlamentario les informó Jonathan Castro. En otras informaciones el gobierno y pueblo de Nicaragua felicita al gobierno del reino de Camboya por el 71 aniversario de la declaración de su independencia. Su majestad Reino Dorón Xiamoni Reino de Camboya En la especial ocasión de conmemorar el 71 aniversario de la declaración de independencia este 9 de noviembre permítanos expresar en nombre del pueblo y gobierno de reconciliación y unidad nacional de la República de Nicaragua y en nuestro propio nombre nuestras más calurosas y fraternas felicitaciones a usted a su gobierno y al hermano pueblo del reino de Camboya desde nuestra Nicaragua siempre bendita y siempre libre que al igual que Camboya conoce de luchas y de la determinación que se necesita para sobreponerse a los múltiples octáculos propios de naciones en desarrollo celebramos las luchas y victorias conquistadas por su heroico pueblo reiteramos nuestro firme compromiso de trabajar arduamente para seguir fortaleciendo las relaciones de hermandad que unen a nuestros pueblos partidos y gobiernos sobre todo en defensa de los principios del no intervencionismo la paz justicia y equidad en las relaciones internacionales reciba nuestro abrazo fraterno así como nuestros mejores deseos de paz desarrollo y bienestar para el hermano pueblo camboyano firmas Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo y bien familias nicaragüenses llegamos al momento de nuestro primer corte informativo en breves minutos estaremos de regreso con más informaciones estamos abiertos a nuestros clientes todos los días de la semana a partir de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche ofertamos lo que desayunos típicos tradicionales de nuestra tierra almuerzo a la carta ejecutivo y también servicio de cena a la carta y servicio de cena tradicionales estamos ofertando lo que es los tours dentro de la finca que incluyen lo que es el ordeño artesanal visita a las porquerizas las granjas de ave y cordero que tenemos dentro de la finca así como en la temporada de invierno también visita las cascadas que se hacen producto de la lluvia en nuestra tierra en el caso de los tours nosotros los hacemos a partir de 30 personas hacemos paquetes a partir de 30 personas y formamos un itinerario el costo va dependiendo el itinerario que el cliente elija son muy cómodos desde 250 cordobas incluidos piscina desayuno el almuerzo y el tour por la finca contamos con un amplio personal calificado para atender a nuestros clientes todos los días de la semana contamos con cuatro piscinas para todas las edades desde niños con diseños atractivos para los niños contamos con juegos para los niños y piscinas para adultos también tenemos lo que es servicio de hotel contamos con el servicio de hotel todos los días de la semana los costos son muy accesibles va desde lo que son 450 cordobas hasta 850 dependiendo del tipo de habitación y el tiempo que vaya a utilizar así que la invitación a todas las familias de Nicaragua especialmente a las familias más cercanas hacia nosotros de Chontales les invitamos a que conozcan finca Los Ángeles de Chontes a las familias de Chontes y de Chontes a las familias Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A estos honores se unieron las autoridades de la alcaldía quienes llegaron hasta el mausoleo del padre de la revolución para ratificar su compromiso con el fundador del Frente Sandinista de liberación nacional aquí el compromiso como militante como sandinista nuestro el presentarnos y el día de hoy con mucho amor con mucha dedicación pero con mucho orgullo sobre todo es decirle al comandante carlos aquí estamos diciendo presente siempre en cada una de las tareas que nos encomienda la revolución para seguir acompañando a este pueblo que lo que quiere seguir triunfando seguir en victoria seguir en paz y armonía el comandante carlos fonseca amador es símbolo de dignidad y compromiso con su pueblo murió luchando por ver a una nicaragua libre y gracias a su valentía hoy los nicaragüenses gozan de transformaciones sociales así es bueno nosotros nos sentimos inspirados nos seguimos inspirando en ese legado histórico invaluable el comandante carlos la entrega que tuvo como como militante de este de este proceso de esta revolución nosotros como militante el compromiso que tenemos continuar acompañando nuestra revolución al comandante daniel y a nuestra vicepresidenta la compañía rosario en estas transformaciones sociales profundas gracias a nuestros héroes y mártires gracias a ese legado y a esa entrega desinteresada que estamos hablando de paz en nuestro país estamos hablando de armonía estamos hablando de transformaciones de restituciones de derechos en este homenaje también estuvieron presentes las autoridades de cumema irtratma mitrap y nd sinapred entre otras a 48 años de su tránsito a otro plano de vida el pueblo nicaragüense grita honor y gloria al comandante carlos fonseca amador con imágenes de ronald ruiz para canal parlamentario informó ingrid canda ejército tv todo por la patria en cumplimiento a la orden del comandante en jefe del ejército de nicaragua general de ejército julio césar avilés castillo el 5 de noviembre de 2024 se participó en videoconferencia entre oficiales enlace de inteligencia y operaciones de la conferencia de las fuerzas armadas centroamericanas de fac con la participación de oficiales especialistas de las fuerzas armadas miembros de las repúblicas de guatemala el salvador honduras nicaragua y república dominicana durante la videoconferencia oficiales enlaces de inteligencia y operaciones puntualizaron un informe de actividades y operaciones realizadas por las fans de fac en enfrentamiento al narcotráfico crimen organizado maras y pandillas migración ilegal irregular o no documentada y actividades ilícitas con nexas que afectan a la región asimismo el 6 de noviembre de 2024 se participó en la reunión metodológica previa a la 51ª reunión del consejo superior de la cefac a realizarse en república de guatemala durante la reunión se coordinaron aspectos administrativos aseguramientos y una agenda de trabajo que será presentada a los miembros del consejo superior de la cefac dirigida a continuar garantizando la seguridad fronteriza y el enfrentamiento a las amenazas comunes así como el fortalecimiento de los mecanismos de asistencia a la población afectada por fenómenos naturales y antropogénicos de esta manera el ejército de nicaragua reitera su firme disposición de contribuir a la seguridad tranquilidad y paz en centroamérica y república dominicana en cumplimiento de las misiones y tareas todo por la patria en defensa de la patria y la institución firmeza y cohesión ejército tv todo por la patria las noticias más relevante del ámbito internacional en el siguiente bloque informativo este viernes un nuevo artefacto explosivo fue detonado en colombia como resultado 15 personas resultaron gravemente lesionadas este hecho ocurrió en valle de cauca y marca el tercer día consecutivo de ataques violentos en ese país el miércoles 6 de noviembre el barrio ciudad de dios fue el escenario de un atentado mientras que el día jueves se registraron explosiones adicionales las cuales se utilizaron drones como vehículo para los explosivos el gobierno de españa aprobará el próximo lunes un segundo paquete de medidas con ayudas multimillonarias consagradas a los daños ocasionados por la depresión aislada de niveles altos dana que azotó esa nación el pasado 29 de octubre el primer paquete de medidas fue por un monto de 10 mil 600 millones de euros enfocado en 78 municipios este viernes los equipos de emergencia localizaron tres cuerpos y continúan trabajando en la búsqueda de desaparecidos hasta el momento se contabilizan 219 fallecidos el volcán lewotovil akitaki de 1.703 metros de altitud ubicado al este de indonesia volvió a entrar en erupción este viernes lo que llevó a las autoridades a ampliar el perímetro de seguridad los funcionarios del puesto de vigilancia tuvieron que ser evacuados por el momento no se reportan daños en los pueblos cercanos recientemente el mismo volcán arrojó cenizas sobre las zonas habitadas provocando incendios en casas de maderas los cuerpos de 11 personas incluidos dos mujeres y dos menores fueron hallados la noche del jueves en una camioneta abandonada sobre la carretera que conduce al balneario de acapulco este hallazgo se produce luego que el pasado viernes se reportó la desaparición de 17 personas entre ellas cinco menores y al menos dos mujeres algunos familiares de las personas reportadas como desaparecidas se han desplazado al servicio forense para reconocer los cuerpos para canal parlamentario informó ingrid canta y bien amigos televidentes llegamos al final de nuestra jornada informativa que tengan todos un bendecido fin de semana que se han desplazado al final de nuestra jornada informativa que tengan todos los cuerpos de la Gracias por ver el video.